Muy buenas a todos y vamos a ofrecer un nuevo juego de Android llamado Boulder Darts 30 aniversario vemos aquí nuevas características, gráficos mejorados, ajustes, idioma, controles, sonido, música, restaurar compras, al iniciar el juego, atención al cliente, publicidad, calificación del juego y créditos, vamos para atrás vamos a ir a la primera, si vemos un vídeo nos dan gratis lingotillos, nos dan 10 lingotillos para comenzar vamos al primer mapa a ver de qué trata el juego jugar ahora hola, soy Rackford, detalle importante, el juego está en español, listo para convertirme en un explorador de cuevas vale, ahí lo movemos hacia arriba, hacia abajo en esta dirección no podemos, parece que no puede ir hacia arriba y tiramos una pie de silla y ahí tenemos la salida el primer mapa completado y vemos las estrellitas adquiridas siguiente mapa, venga parece que el juego se trata básicamente de encontrar la salida de la mina a ver jugar ahora eh, que es eso piedrecillas de por ahí vale, podemos estar en el aire, supongo que sea porque tenemos una piedra de un lado y otro al otro por ahí no puedes subir ay, quítate ahí vale, aquí me hace lo mismo vámonos bueno, casi se me acaba el tiempo imagino que el tiempo ese sería para la tercera estrella ahí estamos, completada, nos da un ligotillo más, vemos ahí tenemos 12 no tengo muy claro para qué son las gemillas estas jugar ahora igual es para las estrellas lo que sabemos es que tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible así que vamos a ello vale, eso no lo puedes mover y listas eh, no llegamos a la puntuación de tres estrellas, algo se me ha quedado atrás algo se me ha quedado atrás y como nos ha quedado con las tres estrellas, creo que no me dan aquí esto, te has ganado una piedra de corazón recorre cuatro más para desbloquear el nuevo héroe cristal lo he dicho, esto habría que repetir a intentar sacar las tres estrellas, no sé por qué no me la han dado luego por acá vemos los héroes la tienda, va a comprar pues con dinero real no sé si es que está cargando se me ha quedado aquí pillado se ha producido un error vale, eso ya lo veo misiones o logros que vamos no, objetos que vamos consiguiendo y tenemos ahí las ajustes pues nada, para la siguiente lo he dicho, esto habría que repetir en detrás de las tres estrellas y así nos darían un ligotillo más también un ligotillo no creo que dé para nada otra serie aquí tiene bastantes más jugamos ahora hay mariposillas aparte está encarcelada la mariposilla esa eh, no te digas vemos que las piedrecillas son para ganar más puntuación y poder conseguir las tres estrellas mira, ahí tenemos ya las tres estrellas quieres usar la dinamita enciéndela aquí a ver qué va eso de la dinamita ahí estamos marcamos ahí dinamita ahora revienta ahí con todo y salimos y voy a hacer ya aquí el último mapa el quinto jugar ahora venga cuidado con eso ah mira, se me ha quedado uno ahí atrás bueno, ahora ya está dale para arriba vamos mira, tengo las tres con las tres estrellas me llegan no necesitamos pararnos a recoger más estrellas y bueno, en principio nada más ¡Nos vemos, chavales!